Esta noche aquí en el Nacional. Sobre todo de gente nueva, mucha gente que debuta, gente que está jugando en el campeonato, que anda bien. Querían verlos con la camiseta de la selección, querían ver gol de Da Silva en la selección, querían ver gol de Benavente, de Flores en la selección. Y este es el primer gol de Perú, ¿no? Más allá de que Perú termina siendo dos goles en el primer tiempo y dos goles en el segundo, me parece que fue más organizado, fue una expresión más colectiva en el primer tiempo que en el segundo. Pero en el segundo tiempo fue el equipo que nosotros comentábamos en la semana, con ese equipo rápido, encarador, que no tuvo el espacio que tuvo en el primer tiempo, lo tuvo en el segundo y los goles fueron con espacio allá, ¿no? Más encarador, más rápido. Claro, lo que pasa es que en el segundo gol, en el gol de Da Silva, es el momento justo para Perú, porque termina siendo gol Da Silva casi en la parte final del primer tiempo y en el segundo tiempo cuando se inicia hay espacio. Esta jugada más colectiva, ¿no? Claro, esa es una jugada muy buena colectiva, tres hombres, el pase excelente de Cuba que amaga pegarle al arco. El recorte, el recorte. Da Silva con tiempo, en su potencia que tiene, ¿no? Para terminar sacando a uno de los centrales que en el resbalón que atropella, ¿no? Y termina cruzando la pelota muy bien lejos del alcance del arquero, el arquero filí de Triñato Vago, ¿no? Ahora esta es buena de Vilche, ¿sabes? Esta es muy buena, muy buen pase. Otro me parece que hizo un partido bastante aceptable es Vilche, ¿no? Sí, yo creo que Vilche después de las dos pelotas que termina entregando mal al inicio del juego, se recupere, termina siendo un jugador importante, ¿no? Y tiene tiempo de girar, ver que no hay opción de pase y terminarla él, ¿no? Define muy bien, ¿no? Y esta, no hay duda, ¿no? Y este es un buen pase de Yotun, que cuando juega por dentro, siempre más o menos tiene esto, ¿no? De entregarte un buen pase en ataque, en ataque, y bien el movimiento de Benavente. Y algo de Benavente, pide la pelota, todos los jugadores quieren marcar un gol, en una posición complicada para él, porque tuvo que friccionar mucho, y termina definiendo y diciendo algo importante, hacer un gol en el Estadio Nacional, ¿no? Es distinto, me imagino. Igual, Da Silva, yo creo que ya dijo, ¿no? Lo que sintió al hacer un gol con la selección, su primer gol jugando en el Estadio Nacional y con tu gente, es diferente hacerlo afuera, ¿no? El primer gol, digo, ¿no?